Aquí está su rey, rey de los gusanos, cállalo, cállalo, cállalo. ¡Soldados, saluden a su rey! ¡Castigan los soldados! ¡Soldados, el rey necesita su corona! ¡Castigan los soldados! ¡Soldados, saquen a esa mujer de aquí, soldados! ¡Castigan los 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 soldados! con los sumos sacerdotes y los destruidos. Y se lo contradició a Jesús ante el Sanedrín y le dijeron, si tú eres el Mesías, dínoslo. Él les contestó, si se los digo, no lo van a creer. Y si les pregunta, no me van a responder. Pero ya desde ahora, el Hijo de Bambi está sentado a la leche de Dios todo poderoso. Dijeron todos, entonces tú eres el Hijo de Dios, él les contestó, ustedes mismos lo han dicho, si lo soy. Entonces ellos dijeron, ¿qué necesidad tenemos dado testigos? Nosotros mismos lo hemos escuchado de su boca. Señor, recibiste una sentencia de muerte como un malhechor. Tú eres inocente, miles de personas en nuestro mundo se encuentran en tu misma situación, atrapadas, sentenciadas injustamente y con un futuro incierto. Personas desaparecidas, familias enteras e incanceladas, personas secuestradas y quienes en sus propias casas están completamente aislados del mundo. Todos ellos son las víctimas inocentes, víctimas de una enfermedad, de una acusación falsa, sentenciados a muerte por salvar la vida de otros y la del mundo. Te pedimos para aquellos que están en los cárceles, en las prisiones, por quienes están en los retornos de infiabilización, y por todos los que trabajan en estos lugares para proteger su vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, agradece tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¡Vamos! ¡Vamos! Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu mente, Jesús. Lleva al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Segunda bendición, Jesús carga la cruz. Te adoramos a Cristo que nos decimos. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús, Él cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado la Caladora, que en hebreo se dice, Golgopá. Señor, la cruz se fue impuesta, así como le es impuesta a miles de personas en el mundo, que cargan con su dolor, con la muerte y con el sufrimiento de la humanidad. Esta situación actual de pandemia, de enfermedad, de pobreza, de orfandad social, es insoportable. Ayúdanos a cargar con este dolor del mundo. Permítenos depender de tu amor para siempre. Dándonos la fuerza para cargar la cruz junto a ti, y que a su vez tú nos lleves para el cruz, nos lleves sobre tus hombros en estos tiempos de incertidumbre. Danos tu amor, Señor, y permítenos sentir tu presencia. Amén. Señor, por misericordia de mí. ¡Gracias!